La muerte en su corcel llegó de lejos, y a manera de flecha disparada que va certera al blanco, su mirada envolvió al héroe en lívidos reflejos, y la frente del héroe iluminada siniestramente así, dobló semustia, con la dulce expresión de un sol marchito que se hunde en un crepúsculo de angustia. No se oyó un solo grito, solo se oyó un ruido atropellado. Todo el que allí cayó, cayó con gloria. Ahora, aquel, cualquiera de ellos es un hombre, un hombre, y eso basta. Y si la historia héroe sin nombre lo llamara un día, aquel, cualquiera de ellos, tengo un nombre, yo me llamo Perú, protestaría.